hola hola iniciamos donde estamos pues aquí estamos nuevamente miren amigos acá en el rosario y pues rápidamente les voy a dar un enfoque de cómo es en que vive doña melisa mire estamos en el hogar de doña melisa aquí está lo que es su cocina y pues si ustedes pueden darse cuenta de lo dañada que está la lámina vean cómo está ese cerco y pues ya acá eso se está deteriorando día con día vean la situación acá como decimos nosotros todos hemos pasado por un proceso así y pues hoy en día nosotros les llevamos y les damos a conocer el caso de doña melisa que es una persona que necesita mucho apoyo tanto como por por sus niñas sus niños verdad que ellos son los afectados por estas condiciones de vida y pues como decimos acá ya vino una bendición que se comunicaron con mercy y pues ahorita estamos viendo cómo se va a ir acomodando todo esto verdad muchas gracias ahí a la escritora l h así me dijo que la menciona la señora l h por esta este gran apoyo verdad que mandó ahí para las niñas ya que ahorita nos estaba contando doña melisa que una de ellas se queda con los dos niños y la otra se queda con ellos y ahorita está viendo la opción de poder sacar una cama para acá para la cocina para que esta quepa allá porque si no 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 caben las tres camas porque es muy pequeño este de mí porque enfocar la camita en las condiciones que está verdad este no está en las mejores tengo que subir el teléfono por vos raúl y yo chaparrita pues miren amigos este mira aquí tiene dos esponjas doña melisa verdad y aún así el colchón está bastante hundido y se sienten bastante en los los hierros y eso ya les lastima de que cuando se acuestan a ver ya no sabrán los que están rotos y pues huyambas que sí el día de hoy mire la le mandaron una bendición demasiado grande para que usted ya no duerma en esta cama que está en muy mal estado verdad y pues vamos a proceder a sacar bueno entonces miren ya están viendo ustedes las condiciones vean acá abajo cómo se ve no es por juzgar sino es por llevarles a conocer ustedes de cómo están viviendo y cómo están durmiendo estos niños estas niñas acá y como decimos es esta clase de camas ahí vienen ya los chicos ya me voy a hacer a un ladito miren mija hacete a un lado mi amor para que así no te vayan a lastimar bueno miren ahí están los chicos ya haciéndose el respectivo cambio ahorita de d y ahí se va a poner en la cocina dice en verdad bien cuidado chavos miren aquí estoy no se preocupen a los muchachos ya miren sacando lo que es la cama para darles a conocer vean cómo está esta cama y porque miren aquí vean que estaban 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 estrabados que el hambre de aquí ya no tiene la misma potencia como estaba de primer cuando vienen nuevitas ajá mira que un montón de arañas tiene ya eso es tañino ya para la salud de uno arañas y grillos allá hay otra araña mira tiene muchas arañas miren todas esas telarañas miren ahí vean hay muchas telas de araña vean vean no es mentira como decimos no es mentira lo que nosotros les decimos verdad amigos vean la situación y todo en donde ellos estaban durmiendo pero gracias a dios ha venido una bendición muy grande se vino el agua se vino el agua miren ya empezó a llover y miren acá ya doña melisa y merci están colocándole las patitas y ellos acaban a dejar la camita en la cocina doña melisa no quiso quemar su camita ella quiere conservarla ahí en la cocina porque dice que le puede servir porque duermen muy apretados ya a la hora de que tengan visita o así como doña rita que a veces se viene a quedar con ellos dice que ahí la van a dejar en la cocina para poder ocuparla para que ella no se quede en el suelo si muy buen pensamiento doña melisa verdad porque está pensando en cuando viene la mamá a visitarla pues que bien verdad de que le quiera dar un lugar un poco más cómodo en donde quedarse verdad y pues muy buena elección verdad a mi criterio está muy bien de que guarde la camita si le va a servir más adelante así es bueno miren ya ya estamos poniendo las patas ya ya miren como van quedando bueno cuantas patitas vienen son 6 patas arriba ya tiene las 3 ya es la última ah bueno entonces miren ya los chicos ahorita van a acomodar la cama allá adentro ala miren ahí ya llevan la camita con sus patitas con sus patitas para que la aguantamos le digo yo ala miren si ahí va ya doña melisa junto a mercy miren que sorpresota vean venga nena mija vaya venga para acá vengan a ver su regalo ala que bendición vean vengan 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 a romperle la nena de ahí le va a mirar bueno pues quítala nena estoy a la cama quítale el nai eso eso y aquí ya tienes que levantar vamos a levantar aquí ya ahí está miren eso ya no eso ya no vamos ahí aquí ve aquí ve ahí en la esquina ayúdale para acá para acá dele dele ya se levanta este sáquelo 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 ahí está ahí va todo sáquelo sáquelo para mí miren ahí está ahí está ahí está ahí está miren ese nai lo pueden agarrar miren para ponerlo en este cerco y ahora lo ponen que guarden ese nai lo y lo ponen en ese cerco ah ese nai lo va a servir para eso miren ahora la almohada aquí ve aquí está el nai lo de la almohada bueno este ahí ya este van a proceder a armar la camita van a ponerle sus cositas traía una almohada este de regalos este en la compra de la cama si entonces fíjate que compramos también lo que son iba a comprar una sábana porque este lo que había sobrado pues eran 87 quetzales ya en el otro vídeo por día traía a la mente de los gastos y este el chino pues buena onda me dijo solo una se va a llevar si le dije porque solo para una me alcanza porque me dijo que el precio era de 60 quetzales y no me alcanzaban para dos y me dijo ay pero cuánto traje 87 nada más chino ah si quieres se la dejo a 50 y se lleve a 2 pero de igual forma me faltarían 12 quetzales va llévese las 2 a 87 ay que buena onda el chino gracias pues le dije yo y mira me dio las 2 sábanas a 85 quetzales entonces le vamos a ayudar acá ahí abajito esta la otra bueno entonces este mira doña melisa que bendición verdad y una vez sábana como se siente doña melisa de que le hayan mandado este tremendo detalle este para sus nenas contenta me siento bien feliz porque yo se que algo es algo propio que es de mi nena es de mi nena ellas con las dueñas ya de su cama ya tienen ellas donde dormir susite mi amor quítate los caititos decir tienen sueño y se van a acostar van como hemos pasado mas antes que yo si he sufrido bastante conjuntamente con mis hijos que hemos llegado al extremo de dormir en lo que es en el suelo entonces yo me siento contenta ahorita con esta cama por mis nenas pues y le doy gracias a dios porque el es el que ha tocado el corazón de los suscriptores y me han ayudado mucho pues que dios les bendiga a todos los que me han ayudado con estos grandes regalos que son bien bonitos me siento contenta gracias y usted en algún momento este pensó en recibir estas grandes bendiciones en su vida y para sus hijos doña melisa pues la verdad solo le pedí a dios en los momentos que me ha ido difícil y le doy gracias a dios porque yo he sido una persona de que nunca le he hecho el mal a nadie más por eso es de que dios siempre me ha bendecido me siento feliz y le doy gracias a dios nunca esperé de obtener todas estas bendiciones en mi casa traje a mi madre con la intención de darle unas vitaminas nunca pensé que lo que yo invertí ahí a mi me iba a traer al doble la recompensa quince días traje a mi madre por vitaminas porque se miraban enferma y nunca me imaginé todo esto y le doy gracias a dios y a los suscriptores que me han apoyado mucho y si me ven llorar como dicen ustedes porque yo nunca me imaginé que mis hijas se iban a llegar a vivir y alegría que bien verdad y felicidad yo he sido de esas personas de que cuando alguien necesita algo tal vez no lo que es dinero por decir así un favor o algo yo lo he hecho de voluntad y corazón por eso es que me siento contenta porque dios tal vez por eso me ha bendecido porque yo no he hecho mal a las personas mas bien si yo puedo hacer el bien siempre lo he hecho asi es entonces fíjate que por ultima vez pues voy a aclarar las cosas por las sabanas y lo ultimo que se compro entonces esa fue la cantidad que envio mil doscientos veinticinco la cama costo nuevecientos ochenta ahi esta entonces este me dijo que tomara yo ciento noventa que exales y muchas gracias que dios se lo bendiga y se lo multiplique y muchos saludos ahi y ochenta y siete que se gastaron en lo que son las dos sábanas entonces ahi pueden hacer sus cuentas y muchas gracias por la confianza esto es de parte de señora LH asi mejor que la mencionara y muchas gracias bueno este algunas palabritas para finalizar doña Melissa para la señora LH que muchas gracias y que dios le bendiga a la señora LH y ahi estan mis niñas que le den las gracias gracias dios un besito gracias señora LH ahi esta entonces con esas lindas palabras nos despedimos y nos vemos en un video mas hasta la proxima adios